Hasta hace unos días estaba completamente indeciso No tenía ni idea a quién votar Si votara a alguien o votara a Lulado Si vos me preguntás ¿Qué te dice tu corazoncito? Mirá, yo soy blanco, de adentro Soy espiritualmente blanco, Wilsonista El problema es que muerto Wilson No me gusta ninguno El único que en su momento me llegó a cautivar Fue Villanueva, Sarabia Pero ese sueño duró muy poquito El Frente Amplio para mí no es una opción El Frente Amplio no es un partido político Es una coalición de partidos Es un supermercado de partidos Tienen un discurso para cada uno ¿Y sabés lo que pasa cuando sucede eso? Que vos votás, por ejemplo, a un economista serio Pragmático, moderno Con ideas que están buenísimas del siglo XXI Y el país, de repente, te lo terminan manejando los comunistas O te lo terminan manejando gente que no tenés ni idea Quiénes son o qué capacidad tienen El Frente Amplio para mí no es una opción El Partido Independiente lo voté En su momento lo voté al Partido Independiente Y me defraudó Me di cuenta que no hacen política Que fundamentalmente están para hacer la plancha Para decirle sí o decirle no A las cosas que proponen otros Y a mí los cómodos no me van El otro día hablé con el Turquito Abdala ¿Sabés qué? Me gustó Me gustó todo lo que propone Es muy interesante Creo que puede hacer un mejor país Yo te recomiendo que lo escuches El tipo es un tipo cercano Es el que conocemos todos El Turquito es lo que ves No hay otra cara No tiene caretas Es lo que ves Tipo sencillo Calentón Que le duele el país como me duele a mí Que amamos al país Escuchalo Simplemente escuchalo El tipo atravesó su cordillera Como la atravesé yo Y como seguramente la atravesaste vos O la estás atravesando En octubre voy a votar al Turquito Abdala Para que me defiendan en el Parlamento